Durante la celebración del Día de las Belitas, cuatro menores de 12, 7, 2 y 14 años resultaron lesionados con pólvora, en hechos ocurridos en San Alberto, El Copey, Aguachica y Valledupar. Lamentablemente informamos un primer caso de lesiones por pólvora en el departamento del Cesar, exactamente un menor de 12 años, quien se encontraba de visita en el municipio de San Alberto y que manipuló pólvora pirotécnica, un tote, con el cual tuvo una lesión en la mano izquierda, en el primero, el segundo y el cuarto dedo. Fue llevado al hospital de San Alberto, donde le prestaron los auxilios necesarios y se consideró la remisión a un segundo nivel de complejidad para valorarlo por cirugía plástica y poder hacer las respectivas intervenciones quirúrgicas que corresponden. Insistimos en el compromiso que hoy el gobierno del Cesar tiene para poder disminuir cada uno de estos casos de lesiones por pólvora o intoxicación por fósforo blanco. Sin embargo, también es muy importante el compromiso de la ciudadanía, de los expendedores, de los tenderos, de las autoridades de cada municipio y sobre todo de la comunidad en general, los padres de familia e incluso los jóvenes y los niños que en últimas terminan siendo las personas de mayor compromiso por cada una de estas lesiones. Necesitamos que nos comprometamos para tener una Navidad sana en familia, pero sin pólvora y sobre todo cuando nos exponemos a estos juegos pirotécnicos siempre tenemos el riesgo de bajas aglomeraciones y de la posibilidad de más contagios por COVID-19.